Aplausos 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 Que se suba la estrella, que de nada no son más Que se suba la estrella, donde se empieza a cantar Al villano y a Montreva Al villano y a Montreva, la famosa y a bailar Que se llenamos con ella, la famosa y a bailar Que se llenamos con ella Y que tú te detené, que te que la brinía La hermé y la herména, y un caseto de fía Que la dos bien me pusiera Que se llenamos con ella A maña y Montreva, la quiero ganar A maña y Montreva, la famosa y mariana Que se llegue a la calle A maña y Montreva A maña y Montreva A mi Barbara de Miguel A mi casa y de Montreva A mi casa y de Montreva Y me tuve de tener, este tema diría, la verdad y la verdad, nunca tengo perdida, que no lo tiene conciencia.